Este amor que amor te sienta No lo sé por mí Llegó Jairo A los que le tiran Ahí está Jairo En fuga Listo, loco Diga que es al cero Jairo completo Y ha sido correspondido Cuando el amor aparece Y ha sido correspondido Todo lo bello del mundo Tú sientes que va contigo Todo lo bello del mundo Tú sientes que va contigo Eso a mí me sucedió El día que me conocí Eso no me sucedió Mi hermano Frisado de cumpleaños Me inspiraste en tu amor Que vivo solo por ti Que vivo solo por ti Maxime no soy Dale Jairo Vamos a mi vida Venga ahora Venga ahora Yo voy a ver No te pongas Yo voy a ver Ahora Llego, llego Así es